...en Twitter, arroba ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques que como cada jueves de 18 a 19 horas en este nuestro cuarto ciclo en AM1220, los acompañamos para traerles toda la información sobre parques industriales, logísticos, tecnológicos y toda su cadena productiva y cadena industrial. Lía Gelfi los saluda y me acompaña Alejandro Winokur. ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes. Hola Lía, buenas tardes. Antes que nada, si querés, perdón si me permitís, antes de arrancar con el programa, me parece importante hacer mención y hacer un breve homenaje. Hoy se cumplen 30 años del atentado a la Embajada de Israel en nuestro país. 30 años de, obviamente, de mucho dolor para los familiares de las víctimas. 30 años en el cual aún no solo los familiares, sino que la ciudadanía todo está esperando algún tipo de justicia. 30 años en la cual no ha pasado absolutamente nada. Se sabe que este atentado fue perpetrado, llevado adelante por la célula terrorista Jibolá. Y aún esperan, aún esperan la gente, los familiares, todos aún esperamos algún indicio, algún avance en todo esto. Hoy fue el atentado, como dije, se inició a las 14.47, si no me equivoco, que fue el horario exacto en el cual se llevó a cabo o detonó la bomba en la cual hizo que el edificio completo se venga abajo, encabezado por la Embajadora de Israel en el país y un montón de autoridades, pero bueno, más que nada era de vuelta, llevar ese homenaje a todas las víctimas, a sus familias. Y no olvidemos que fue un atentado a un país extranjero en nuestro país. Con lo cual, desde acá, desde Conexión Parques, nuestro más que brevísimo homenaje. Así es. Y hechos como estos, es imposible poder repararlos, pero la justicia hace que se pueda sanar un poquito de todo lo que han sufrido todos los argentinos con estos atentados. Así que acá estamos acompañando a toda la Argentina en este día. Alejandro, bueno, tenemos mucho Conexión Parques, mucho, mucho. El jueves pasado estuvimos en Expo Agro, tuvimos un programa especial gracias a todo nuestro equipo y Gerardo Subirana, pudimos salir al aire el jueves pasado porque no había mucho internet en Expo Agro. Primera vez que estamos en Expo Agro. Y te cuento que en general no hubo una gran presencia de parques industriales. Sin embargo, nosotros pusimos la lupa y los encontramos a través de las provincias y de los municipios. Las provincias presentes fueron Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires estuvieron los municipios de 9 de Julio, San Nicolás, San Pedro y Ramallo. A propósito de los municipios, estuvimos dialogando con el intendente del municipio de 9 de Julio y me gustaría que compartamos este diálogo, si Gerardo Subirana está preparado. Lo tiene a mano. Muy bien, bueno, les cuento que dentro del diálogo hay un pedido específico que tiene que ver con parque industrial. 9 de Julio no tiene parque industrial, pero bueno, vamos a escucharlo al intendente. Bueno, volvemos acá. Bueno, ya lo vamos a escuchar a Mariano Barroso, ya lo vamos a escuchar. Pero hay otro dato importante que sucedió en Expo Agro, que el Banco Provincia, te cuento que cerró en 99.000 millones de pesos los pedidos de solicitudes de préstamos principalmente para la compra de maquinaria agrícola. Ustedes saben que en el interior del país los parques industriales principalmente tienen industria vinculada, precisamente la metalmecánica, a todo lo que tiene que ver con maquinaria agrícola. Así que esto es un tema muy importante y en conexión parques.com.ar tienen la nota que compartimos la semana pasada con Hernán Subel Día, que justamente hablaba desde este sector de la maquinaria agrícola con algunos pedidos concretos que tenían que ver con cuestiones impositivas y de financiamiento. Permíteme que te agregue, justamente, tal cual, él hablaba o hacía mención a algunas trabas que estaba teniendo por parte del gobierno con las cuales quería y consideraba que eran importantísimas para poder avanzar y para poder mudar una parte muy importante de ese parque de maquinarias para poder moverlos a un parque industrial. Exactamente, y que se privilegie además a la hora de otorgar esos beneficios a las empresas nacionales para poder mudarse. Bueno, muy interesante, la pueden encontrar en conexiónparques.com.ar, escrita y escucharlo en vivo, en directo a la voz de Hernán Subel Día. Pero bueno, lo que te comentaba, estuvimos en Expo Agro y también pasamos por el stand de Banco Provincia y dialogamos con su vocero en medio de la expo que nos decía esto. Ahora sí, lo escuchamos. Bueno, y seguimos en Expo Agro. En esta ocasión estoy con Emir Cesaroni, gerente de la banca agropecuaria del Banco Provincia. Y bueno, la verdad que acá es un éxito, Emir. El Banco Provincia, recién estuve sacando fotos, hay colas. ¿Cómo está haciendo todo el desarrollo y los negocios que están presentando en esta Expo Agro? Hola Lía, ¿cómo estás? Mirá, no estamos sorprendidos, estamos muy contentos. No olvides que este año el banco cumple 200 años, es nuestro bicentenario. Y como siempre dice nuestro presidente Juan Cuatromo, estamos al servicio de la producción. Y en este momento con el sector más al servicio de ellos, dándole línea de financiamiento hasta 5 años, con nuestra tarjeta Procampo poder realizar compras a un año, algo inédito últimamente, a tasas muy bajas. Estamos muy contentos. Hoy llevamos ya cerca de 2.000 presolicitudes. Hoy que es la tercera jornada, y en todo Expo Agro, que ya, bueno, ayer fue partida la jornada, pero creo que en la primera también fue exitosa. Sí, sí, no, te hablo de 2.000 presolicitudes en total. Ajá. O sea, y el día de ayer que pensábamos que fue un día, medio día de trabajo, hicimos más de 600 presolicitudes en ese día. Y los montos realmente nos ponen muy contentos, ya superamos los 35.000 millones de pesos de presolicitudes. Bien, y hay cupo para esto, ¿cuál es el cupo en total? El cupo está. Perfecto, un buen dato, porque las solicitudes a veces no tienen que ver con el cupo que hay, así que en este caso hay una buena noticia. Totalmente, totalmente, y como te decía, tener a nuestro producto emblema de banca agropecuaria del Banco Provincia, como es la tarjeta Procampo, tan activo durante el último tiempo, nos pone muy contentos. Y te voy a dar un dato más para que tengan en cuenta. El año pasado, en el año 2021, el 55% de las colocaciones al segmento de empresas, el total del segmento de empresas, fue al sector agropecuario. Fueron por más de 180.000 millones de pesos, lo cual indica a las claras cuál es la política que queremos desarrollar. ¿Y qué tipo de empresas son las que se financian? Se financian en temas de inversión, principalmente las MIPIMES. Ellas son las que más requerimientos nos hacen. ¿Y qué buscan financiar? ¿Qué es lo que quieren financiar? Lo que quieren financiar, perdoname la expresión, pero son los fierros, que les llaman ellos. Tractores, cosechadoras, desmadrizadoras, limpiadores de suelo, fumigadoras, pulverizadoras, todo lo que se usa en nuestra actividad. Que es tan rica y algo más. Toda la mayoría de la herramienta que se presenta acá es de fabricación nacional. O sea, fíjate vos cómo está nuestra industria. Ayer hubo una reunión importante donde estaba justamente el presidente de Magriba, también mencionando todo lo que significaba este sector que es tan importante, la maquinaria que necesita ser financiada para que el agro pueda hacer su trabajo. Pueda realizar la gran producción que realiza anualmente. Y es una maquinaria de última tecnología. Hay cosas acá que en el mundo no las conseguís. Por eso yo no la llamo la mayor feria agroindustrial de la República Argentina. Yo la llamo que es la mayor feria agroindustrial del mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, y de toda la región seguramente. No sé, salvo Brasil que tenga alguna expo que yo desconozco. No tenemos nada que envidiarle. Nada. Bueno, y para el 2022 va a seguir esta línea vigente, van a seguir trabajando, van a estar en otros eventos. ¿Cómo es el plan que recién arranca el año? La intención es estar presente en todos los lugares donde podamos estarlo. Tener en cuenta que nosotros somos el banco de la provincia de Buenos Aires. Y le damos prioridad a las empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires, tanto empresas agroindustriales como productores y productoras. Esa es nuestra intención, estar durante todo este año junto a ellos. Muy bien, muchísimas gracias, Emir, por este tiempo. Les deseo mucho éxito, que bueno, veo que lo están teniendo. Y a seguir que queda una jornada y media más. Una jornada y media más y larga, porque se extendió hasta las 9 de la noche. Así que bueno, esperamos a todos acá en Espoagro. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, 99.000 millones de pesos terminaron. ¿Qué tal? Y ya nos metemos en el real estate industrial y logístico. Tenemos en línea a Karina Longo, gerente de Research de Neumar, Argentina. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo estás? Hola, Lía. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la comunicación. Karina, han sacado un nuevo informe. Pero además entiendo que es un informe especial que buscaba encontrar algunos aspectos nuevos en el análisis del desarrollo de los centros logísticos. ¿Es correcto? Sí. Bueno, el informe este nació con la idea de ver dónde se podían desarrollar nuevos centros logísticos, grandes centros logísticos, en torno de los 70.000 metros. Y bueno, nos empezamos a hacer preguntas, dónde había disponibilidad de tierra, cuál era la zona más apropiada, por accesibilidad, por cercanía a infraestructuras viales. Y decidimos hacer un relevamiento. ¿Y qué arrojó esas primeras preguntas? Creo que tenemos algunas imágenes que las podemos compartir. Bueno, la verdad es que las conclusiones que todavía estamos procesando al informe, pero la verdad que muy interesante el relevamiento y las conclusiones que obtuvimos. Primero, lo que obtuvimos fue que la superficie disponible está concentrada en ciertos nodos, ¿no? Hay nodos de superficies o zonas que concentran superficies disponibles. Aprovechamos nosotros esa concentración de superficie para generar indicadores de disponibilidad y de precio para que sea la información comparable. Y para que sea también una guía de aquel que tiene que invertir o tomar una decisión o hacer un desarrollo logístico de este nivel. Lo que nos movió un poco también a hacer este tipo de relevamiento es que la explosión del e-commerce, el crecimiento del e-commerce, llevó a la baja de la vacancia de centros logísticos y prácticamente hay muy poca superficie en construcción. Entonces dijimos, bueno, ok, ¿por dónde van a salir los desarrolladores a seguir construyendo o a desarrollar este mercado? Karina, perdón que te interrumpo, ¿cómo estás? Sí, hola Ale. Bien, a ver, primero de todo, para entender o para que nuestros oyentes entiendan, ¿cómo se hace un informe como este? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, nosotros lo que primero determinamos es qué es lo que vamos a relevar, ¿no? Y por qué y a quién está orientado, qué respuestas queremos dar. Entonces, primero, detectar las mejores oportunidades para desarrolladores, inversores y también ocupantes de espacios logísticos, de centros logísticos grandes de este nivel. Luego, ¿qué tipo de terrenos vamos a relevar? No todos son susceptibles de relevar. Lo que hicimos fue relevar terrenos a la venta entre 10 y 30 hectáreas, con una capacidad constructiva aproximada de 70.000 metros cuadrados de centros logísticos. Luego dijimos, ¿dónde? Ok, ¿pueden estar dentro de parques industriales o fuera de parques industriales? Y luego también dijimos, ¿qué zonificación? Entonces dijimos, ok, industrial seguro, pero ¿qué pasa con el uso rural? Bueno, también incluimos algunos terrenos que tienen potencial para desarrollarse como centros logísticos, pero que ahora mismo tienen uso rural. No sé si respondo tu pregunta, Alejandro. Sí, sí, está perfecto, está perfecto. Entonces, a ver, solo para meternos ya en la gráfica, ¿sí? Si hoy tuviese que al menos analizar o empezar a pensarlo, ¿qué debiera mirar? Bueno, como siempre debemos mirar los parques industriales, lo que decía, la disponibilidad de tierras está concentrada en nodos. Estos nodos, dentro de estos nodos hay oferta de parques industriales. En algunos se incluyen varios parques industriales. Y si bien hay una diferencia en el valor del suelo, es importante considerar que ahora mismo, como está el mercado de centros logísticos, va a haber a corto plazo una escasez. Como decía antes, la vacancia está bajando, prácticamente no hay nuevos centros logísticos en construcción. Entonces, tienen que estar disponibles a un corto plazo. Un parque industrial te ofrece garantías de que tenés infraestructura, no tenés que hacer cambio del uso del suelo, tenés servicios que ya llegan al parque, tenés seguridad en muchos casos, porque muchos son cerrados. Entonces, más allá de la diferencia de que sí es, en algunos casos es más grande que en otros, es importante considerar y ampliar la fotografía, ¿no?, de todo lo que hay que evaluar. Y siempre el tema de los parques industriales es una muy buena opción para cuando tenés un corto plazo para desarrollar, como es en este caso. Carina, y ya metiéndonos en los costos, ¿cuál fue el análisis y los resultados en materia de precios hoy? Bueno, en materia de precios, dentro de nosotros tenemos varias zonas, como te decía antes, que se concentra la superficie. La zona que tiene un menor costo hoy es Zárate y la que tiene un costo más alto, como siempre, es Triángulo San Eduardo, obviamente por un tema de escasez de tierra, ¿no? Incluso, y después, si consideramos esto dentro de los parques industriales y fuera de los terrenos que están fuera de los parques industriales, se repite un poco la historia. Triángulo San Eduardo sigue siendo la zona más cara, pero en este caso, la plata tiene menor precio que Zárate, en este caso, ¿no? En los terrenos que están fuera, linderos, fuera de parques industriales. Linderos a parques industriales. ¿Y podemos repasar los valores, si los podés decir? Sí, sí, por supuesto. En Zárate, los valores están cerca de, en parques industriales están cerca de 42 dólares, siempre hablamos de metro cuadrado, y un terreno fuera de un parque industrial está 17, 18 dólares. Si nos vamos al otro extremo, que es Triángulo San Eduardo, un terreno dentro de un parque industrial está 145 dólares, y acá sucede lo contrario. Un terreno fuera de un parque industrial está 156, 158 dólares. Esto justamente por la escasez de tierra que hay en Triángulo San Eduardo, fuera de parques industriales. También hay que considerar que los parques industriales en Triángulo San Eduardo tienen una ocupación muy alta y no hay tampoco mucha disponibilidad. Otro caso que llama muchísimo la atención, lo que te decía, es la plata, la plata, la zona de la plata y aledaños, ¿no? Hudson, están, de los terrenos dentro de parques industriales, están 78 dólares y fuera bajan hasta 6 dólares, 8 dólares, el metro cuadrado. Pero claro, hay muchas cuestiones a considerar, no todos son los números así tanto como los vemos, porque alguien puede decir, sí, 6 dólares es bárbaro, pero la verdad es que hay muchas cuestiones de uso del suelo o de urbanización, de llevar los servicios. Sí, que finalmente la tierra es el costo menor, seguramente. Exacto, exacto. Claro, claro. Y respecto de cómo, si conviene evaluar el potencial de la tierra con uso rural para un uso industrial, ¿qué podrías comentarnos respecto de eso? La realidad es que existen muchas diferencias de acuerdo a cada municipio para hacer un cambio de uso de la tierra, de rural a industrial, y también depende mucho del tipo de desarrollo que se ve del desarrollo y que se presente al municipio, ¿no? Obviamente cuando un desarrollo es más grande, el municipio puede facilitar el tema, pero la realidad es que hay muchas diferencias y el proceso puede ser más largo o más corto dependiendo del municipio donde se ubica la tierra. Claro, bueno, esto es... Alejandro. No, 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 iba a acotar algo a esto que decía Karina, no nos olvidemos también que después hay todo un proceso en el cual, al cual nosotros desde nuestro lugar y del programa hacemos mucho, mucho hincapié, solo dentro de un parque uno tiene ya el alcance y la infraestructura a mano de uso, ¿sí? Que fue el recorrido previo del desarrollista o de quien generó o creó el parque. Cuando uno está hablando de tierra rural, un tema que no es menor es la evaluación esa de cómo llego hasta donde me quiera erradicar o llevar a cabo mi desarrollo, cómo llego con toda esa infraestructura que voy a necesitar, energía, agua, desagües y algunas otras cosas más. Claro, desde el punto de vista de la empresa individual, decís vos que tiene que elegir entre erradicarse dentro de un parque industrial o parque logístico o fuera respecto de eso. Este informe también es muy valioso, digamos, hay otro público que es el gran desarrollador que seguramente evalúa todo el tiempo estas disponibilidades que son los que desarrollan los parques logísticos. Y luego están los pequeños inversores o medianos ya, hoy en día invertir, igual es importante, aunque sea en una nave, que tal vez deciden invertir dentro de un parque industrial para desarrollar un espacio pyme, un espacio o una nave logística para alquilar, así que este informe también... Por eso me pareció que lo dijiste en algún momento, Karina, hiciste mención justamente a que el análisis apuntó a eso, a la búsqueda para un futuro desarrollo, tanto dentro como fuera de un parque. Exacto. Sí, sí. Nosotros lo que queríamos hacer era justamente comparar, porque creemos que un desarrollador, sabemos que las condiciones de mercado muchas veces son bastante adversas por un tema de inflación, economía y demás, entonces queríamos presentar una fotografía completa de todas las situaciones que podrían llegar a evaluar un desarrollador para estos casos. La realidad es que lo que nosotros relevamos son terrenos grandes para desarrollos de aproximadamente 70.000 metros cuadrados, no relevamos terrenos más chicos que podría apuntar por ahí a una empresa pyme, a espacios más pymes, a depósitos más chicos, de en torno a 3.000, 5.000, 7.000 metros cuadrados. Pero este informe es una buena guía de cómo está la situación de disponibilidad de tierra y cuánto sale dentro y fuera de un parque y cuáles son las ventajas y desventajas que hay en cada situación. Sí, totalmente. Así que bueno, tanto esta conversación como todo el informe lo vamos a compartir en Conexión Parques, en nuestro portal, así que te agradecemos muchísimo la información muy valiosa y por supuesto la vamos a dar a conocer a todo nuestro público. Muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Karina Longo, gerente de Research de Newmark Argentina. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis, vamos a cuidarte, en Anfis, venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Seguimos en Conexión Parques y como habíamos anticipado, dialogamos con el Intendente de 9 de Julio en Expo Agro. Vamos a escucharlo ahora y después comentamos. Estamos en Expo Agro nuevamente con Mariano Barroso, Intendente del Municipio de 9 de Julio. Buenas tardes, Mariano. Están presentes en Expo Agro con más presencia que el año pasado. Dos están. Contanos. Sí, bueno, la verdad, un desarrollo y un proyecto muy ambicioso que nos dio muy buen resultado, como recién me lo mencionás. Entonces, la última edición tuvimos con un stand chiquitito, medio alejado. Hicimos una prueba piloto de traer siete pymes de industria metalmecánica y no tan metalmecánica, porque también traemos de industria como factura, cerveza artesanal, que nos hacen, bueno, que tenemos gracias a Dios en nuestro distrito. Y nos fue muy bien. Y de esa manera, para este año apostamos dos stands y en esta oportunidad nos acompañan 14 pymes, que sería imposible, imposible que pudieran venir a esta feria más importante de Latinoamérica. ¿Y cómo les resulta, cómo les resultó estos días en Expo Agro? Bueno, el día de ayer explotó. Realmente ya hemos, las pymes que nos han acompañado, ya han producido ventas. Todo lo que tenga que ver con el servicio gastronómico se cansaron de vender, gracias a Dios. Y bueno, hoy nos da un respiro el tiempo, lamentablemente, pero bueno, muy enfocado y descontando que va a ser un éxito como lo fue la última edición y por cómo se movió en el día de ayer. Así que bueno, este desarrollo de poder, esta cuestión mixta y privada, trabajar con la Cámara de Comercio y Industria a nivel local, que todas las pymes puedan también aportar la logística para través de este stand y el esfuerzo conjunto entre los mixtos y privados, trae estos resultados, ¿no? Resultados que pymes, que como en algunos casos, han vendido toda la producción de un año en apenas 3, 4 días. ¡Guau! Y 9 de julio, además de las pymes, por supuesto, que han venido y los sectores que mencionaste, ¿cuántas empresas, industrias? Contanos un poco cómo es 9 de julio. Bueno, para ubicarnos geográficamente, 9 de julio está en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, a 265 kilómetros del capital federal, en una zona geográfica estratégica. Se podría decir que es la intersección de la ruta nacional número 5 con la ruta provincial número 65. Eso hace que estemos muy cerca a 260 kilómetros también de Rosario. Estamos en un núcleo sumamente productivo, con 60% agrícola, 40% ganadero, y con estas cuestiones que tiene nuestro país. Somos la ciudad metalmecánica más importante del centro oeste de la provincia de Buenos Aires. Tenemos registrados más de 150 pymes metalmecánicas y somos la única que no cuenta con un parque industrial como corresponde. Ahí va, ahí va. Justamente, esa es mi pregunta. ¿Y qué están pensando desarrollarlo? ¿Cómo están mirando la organización urbanística del municipio? Mirá, tenemos una zona industrial que se creó en el año 79, que no es la adecuada porque está atrás de la ciudad. Hoy lo que estamos haciendo es, por lo menos, aunque no es la adecuada, hay más de 30 industrias ubicadas ahí. Estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires para que lo reconozca como zona industrial y parque industrial para empezar a tener los beneficios de un parque. Pero un verdadero parque es un verdadero parque que está mirando sobre la ruta nacional, sobre todo sobre la ruta nacional número 5, con más de 150 hectáreas donde podamos hacerlo por etapas y con una visión a futuro, ¿no? Y tenemos el gran limitante. El limitante es la compra de la tierra. Y como todos sabemos, los municipios dependemos muchísimo de lo que es la coparticipación. Pensar que solamente se coparticipa el 16% del total del presupuesto a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y es un limitante que, obviamente, nos desmotiva, porque sabemos que es muy difícil lograr una financiación con el apoyo nuevamente conjunto, con Cámara de Comercio, con inversores privados, tratar de lograr la compra de 150, 200 hectáreas para empezar a generar ese parque industrial mixto, porque, bueno, creemos en este esfuerzo público-privado. O sea que el financiamiento sería la llave a conseguir para empezar con este proyecto. Tal cual. El financiamiento es la llave que te abre el tesoro. El financiamiento, en este caso, de tierra. De la tierra. De la tierra. Porque hay para desarrollos, hay para estudios de factibilidad, hay mucho ANR hoy, pero para la compra de la tierra, no. Exactamente. La verdad, estamos estudiando mucho el sistema que utilizó el Parque Industrial de Tres Arroyos, ¿sí? Y, bueno, venimos hablando con la gente del Parque Industrial de Tres Arroyos, nos hemos comunicado... Bueno, fue pre-pandemia, después, obviamente, todo lo que era pandemia nos quedó, nos dejó en la nada. Y ahora estamos retomando, porque es un modelo de financiamiento, nos parece bastante interesante, y es un buen modelo como para buscar esa financiación que nos permita lograr la tierra que necesitamos para generar un parque industrial hecho derecho, pero sobre todo con una potenciabilidad a 50, 100 años, que es lo que se necesita. Un excelente caso el que mencionaste. Muchísimas gracias. Gracias por esta nota y suerte con el proyecto. Bueno, no, un placer y, bueno, lo mejor para todos ustedes en este año. Muy bien, bueno, el tema del financiamiento de la tierra para los municipios pequeños es importante, algunos lo solucionan también con la comunidad de empresarios, y entonces es una inversión privada y pública en conjunto, pero no todos pueden, así que ese es un poco el reclamo, en este caso, del pedido, la idea del Intendente de 9 de julio. Pero qué cosa extraña que con el volumen y la escala de empresas, el número de empresas que cuenta el municipio, que aún no tenga un parque industrial, un sector industrial registrado. Es extraño. Sí, sí. Bueno, esperemos que pronto puedan solucionar la tierra en el lugar adecuado, porque muchas veces los municipios lo que hacen es desarrollar un parque industrial, pero en la tierra donde obtuvieron, donde le donaron, y tal vez ese no es el lugar estratégico. Entonces, ese reordenamiento es sumamente importante. Y también hubo muchas cuestiones que tienen que ver con la innovación en Expo Agro. Uno fue el caso de la innovación en la logística del campo, también. Con lo cual, en Expo Agro estuvo el grupo logístico Andreani, presentó una solución novedosa para todo el sector, y que vamos a charlar en Conexión Parques, hemos cubierto información al respecto, y ahora tenemos en línea a Sebastián D'Agostino, gerente comercial litoral del grupo logístico Andreani. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Sebastián, Lía Gelfi, Alejandro Winokur, te saludamos. Hola, Lía y Alejandro. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. Sabemos que estás trabajando en otra zona del país, no sé si el litoral, pero ya nos contarás más adelante seguramente sobre eso. Y ahora lo que queríamos era conversar con vos sobre la presentación de esta plataforma inédita que se propone para el sector agroindustrial en materia logística. ¿De qué se trata? Sí, bueno, estoy en Corrientes. Lo único que te cuento respecto a dónde estoy, estoy dentro del litoral, que es mi región, mi territorio, y es donde tiene gran preponderancia el agro. Nosotros, desde el grupo logístico Andreani, ya hace tres años que decidimos firmemente desarrollar servicios diferenciales para el agro y notamos que había un déficit, una necesidad, sobre todo después del 2020, donde lamentablemente tuvimos que estar confinados y donde los procesos digitales se aceleraron y el campo estaba necesitando soluciones basadas en tecnología que den más eficiencia y una mejor experiencia a los que reciben productos y de todo tipo en el campo. Y de eso un poco se trató nuestra segunda participación en Expo Agro. Este año presentamos el warehouse exclusivo del agro, que es el almacén, un almacén, un depósito que está situado en Casita. En el centro, digamos, de la región agropecuaria. Por excelencia. Es donde además nació nuestra... Tiene un doble factor emotivo. Primero que es exclusivo para una unidad de negocio, que es la del agro, como te contaba antes, pero ante todo en Casilda es donde nació nuestra empresa. La empresa que fundó el padre de Oscar Andreani y que ya cumple 77 años en Argentina. Y Sebastián, a partir de, digamos, en qué consiste el warehouse o esto que están desarrollando en Casilda y si la idea también es replicarlo, digamos, en otras partes del país o cuál es la sinergia con los otros centros logísticos que pueda tener el grupo. Correcto. Bueno, Andreani tiene la característica de brindar soluciones integrales. ¿Qué implica una solución integral? Bueno, no solo la distribución, que es lo que normalmente hace un operador logístico, sino el abastecimiento y, por sobre todas las cosas, el almacenamiento. Entonces, tener la solución integrada de donde yo tengo mis productos y el mismo operador pueda administrar la salida, la distribución rápidamente, le otorga una eficiencia, primero que nada, pero además una velocidad de entrega, que eso es lo que más hoy valora el productor agropecuario, el agente representante de determinadas líneas de semillas, agroquímicos, o inclusive repuestos de máquina agrícola que se necesitan que estén en el campo donde está la máquina parada en plena época de cosecha. Entonces, el factor o la variable tiempo de entrega tiene una preponderancia muy importante. Y ahí es donde entra a jugar, si se quiere, un almacén situado en una zona geográfica, como vos bien decías, en la zona núcleo, que es por excelencia agropecuaria. ¿Y cuáles son las principales diferencias entre un almacén preparado para la industria agropecuaria o, si querés, el warehouse estándar, el cual ustedes desde hace tanto tiempo conocen y manejan también para lo que es el movimiento de mercaderías en general, versus esto? Sin entrar en tecnicismo, te diría que la principal diferencia es la ubicación. No hay cuestiones de infraestructura. La cuestión de infraestructura es la inversión que se hace en mayor o menor medida si el producto lo necesita. La realidad es que los productos del campo, generalmente los químicos o semillas, por supuesto, los repuestos de máquinas agrícolas, no requieren gran sofisticación en cuanto a las características del almacén. Pero sí es muy importante que estés situado en una zona que te permita llegar rápido al productor. Nosotros, además, por brindar soluciones integrares, tenemos un diferencial que es la capilaridad y la presencia que tenemos la pisada nacional con casi 140 sucursales, 30 plantas y más de 3.500 transportistas que recorren todos los días las rutas y caminos del país. Vamos a todos los códigos postales y nos permite conjugar los tráficos para estar cerca de los destinatarios. En este caso, estamos hablando del campo de los productores. Pero esa lógica de solución de servicios se repite en todas las unidades de negocio. Sebastián, ¿y hay algún ejemplo, una empresa que ya haya, digamos, empezado a transformar su logística hacia esta innovación y con la transformación digital, también tecnológica, que ustedes proponen y que haya, digamos, ya implementado cuál sería el ejemplo, si ha mejorado o el que puedas facilitarnos, ¿no? ¿Empresas de logística? No, no, perdón. De clientes, empresas del sector agropecuario, o sea, de semillas, digamos, de repuestos, etcétera. ¿Algún caso para poder ejemplificarlo? Sí, 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 sí. Particularmente, nosotros hace ya año y medio, dos años, que le damos servicio a uno de los jugadores más importantes de lo que es maquinaria agrícola. Bueno, yo no quisiera profundizar porque no sé si estoy autorizado para hablar, pero, digamos, es el número uno, es un referente, entre otros. Tampoco quiero hablar exclusivamente de ellos, pero nosotros tenemos una estructura para llegar muy rápido, como decía antes, y el valor que buscó este cliente y otros del sector en nosotros es esa posibilidad de estar muy cerca cuando el productor necesita activar la máquina porque tiene una cosecha por medio y se le va, o una siembra, y se le va la posibilidad temporal porque, por el clima o por el factor ambiental y necesita rápidamente porque si no pierde mucho dinero. pero entonces, ahí es donde tiene mucho valor la logística. Claro. Y por otro lado, perdón, si interrumpíme porque seguramente hay alguna inquietud. Sí, bueno, yo te estaba escuchando y efectivamente, claro, estás en medio de la cosecha, se rompe un repuesto y tenés que saber cuándo llega para poder seguir. como vos lo decías, me imagino que ese era uno de los casos. Y con respecto a, bueno, ya diste ejemplo de algunas empresas. Ahora, esto es para empresas grandes o también los pequeños, las pequeñas empresas y pymes del sector agropecuario podrían mejorar su trazabilidad, su acopio, su manejo logístico tomando un servicio como Andreani. No, no discriminamos en cuanto al tipo de empresa, el tamaño. Lo importante ahí es que realmente tenga un producto que tenga que llegar rápido y que necesite estar integrado de manera que pueda usar nuestra plataforma tecnológica para utilizar todo el valor que Andreani puede brindar. Y ese es un diferencial muy importante. vos me preguntabas, yo había entendido tu pregunta anterior, Lía, como que si había otras empresas logísticas que estén desarrollando soluciones. Lo entendía por ese lado. Y la realidad es que el agro ha encontrado soluciones muy innovadoras y de un avance magnífico y a una aceleración tecnológica extraordinaria en lo que es el ámbito productivo. Pero todavía no se puso a... Algunos sí, algunos ya lo vieron y es con quienes estamos trabajando, otros están inquietos por transformarse digitalmente, pero todavía no vieron la necesidad de que el último eslabón, que es el proceso logístico, también goce de una innovación tecnológica que le permita tener al destinatario una mejor experiencia. Pero, ¿qué pasó? Cuando estuvimos confinados se aceleraron los procesos digitales y hoy los productores, todo el ecosistema agropecuario también tuvo que salir a utilizar tecnología para adquirir productos, bienes, inclusive, si querés, para comprar en mercado libre, por ejemplo, porque somos todos individuos y la mayoría tenemos alguna experiencia en el e-commerce. y eso elevó el estándar, la expectativa en cuanto a tiempos de entrega y en las formas de entrega y en tener una mejor experiencia. Entonces, eso se está trasladando, muchos sectores ese salto lo han dado más rápidamente, el agro tal vez viene en lo que es la innovación en logística un poco más atrás, pero ya lo está viendo, ya lo está viendo porque nos pasó algo muy trascendente que es todos empezamos a querer tener control de lo que consumimos, compramos y esperamos en nuestro teléfono inteligente. Así es, Alejandro. Sí, a ver, entiendo por todo lo que estás contando, ¿sí? Dónde, a ver, con el conocimiento que ustedes tienen, con la trayectoria que tienen respecto de la distribución en general de mercaderías, obviamente ahí tienen un punto a favor importantísimo, ¿sí? Y como dijiste al inicio, hoy es Casilda, ¿sí? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué falta como para que casi, digo, cuál es el problema por el cual no podrían compartir en el resto de locaciones que tienen hoy, en el resto de depósitos que tienen a lo largo de todo el país, esta misma unidad de negocios? Mirá, Ale, el año pasado el primer almacén de productos del agro lo tuvimos en Satotomé, en Santa Fe. Bien. Pero es un almacén que comparte, en realidad es una planta logística que comparte almacenamiento con otros productos y además, para simplificarlo, entra y sale mercadería todos los días, básicamente, que es lo que arriba de distintos puntos con destino a las localidades que atiende la planta de Santa Fe. Entendimos que el agro ya está demandando más superficie y el lugar donde decidimos, podríamos haberlo hecho muy fácilmente en Buenos Aires, porque ahí es donde tenemos capacidad de superficie, desarrollo de otras plantas que se dedican a almacenar, pero entendimos que hay un valor otra vez muy importante porque el agro quiere vernos cerca de donde está el agro y ahí es donde viene la decisión y por supuesto la inversión también porque tuvo que ponerla a punto a la planta y requiere personal y estamos dando empleo a muchas personas también en la zona pero bueno, es una inversión, una apuesta al segmento que entendemos va a ser cubierta muy rápidamente con las conversaciones y presentaciones que generamos en la expo tenemos ya varios casos de negocio para desarrollar con lo cual estamos muy conformes y nuestra expectativa sería que en cada centro o región productiva del agro podamos tener si querés como visión de futuro podamos tener un almacén dedicado al agro con especialización en los productos que se cosechan y cultivan en esa zona sí, bueno esperemos que el país y el crecimiento lo permita así que eso sería muy importante digamos el grupo logístico Andriani ha crecido también muchísimo han presentado recientemente su reporte de sustentabilidad 2021 que está disponible online también se puede consultar en conexión parques.com.ar en otro programa vamos a estar charlando porque tiene muchísima información y ya se anuncian las inversiones para este año que entiendo que esta inversión podría estar dentro de ese gran esa inversión que se va a hacer desde el grupo todo el año así que muchísimas gracias mucho éxito y por supuesto vamos a ir siguiendo los casos de éxito acá en conexión parques como ejemplo también de eficiencia en la logística y cómo se va mejorando este sector en este tema muchísimas gracias Sebastián por la comunicación gracias Lía gracias Alessandro les mando un fuerte abrazo gracias a vos muy bien estábamos hablando con Sebastián D'Agostino gerente comercial litoral del grupo logístico Andriani que estaba desde Corrientes muy interesante muy interesante cómo se va acelerando todos los cambios muy importante bueno tenemos mucha información que obviamente vamos a tener que seguir compartiéndola en conexión parques punto com punto ar ustedes saben que tenemos información que vamos compartiendo y que tal vez no la podemos hacer en este programa por ejemplo los breves de parques tenemos un posteo que tiene que ver con breves de parques bastante información Gerardo Subirana me mira como diciendo breves de parques que no tengo audio no no los tenemos en mente los tenemos en mente está en el portal Gerardo quedate tranquilo que ya pobrecito Gerardo lo volvimos loco el jueves pasado para poder salir desde Expo Agro pero gracias al equipo de Ecomedios y por supuesto a mis colegas allá en Expo Agro Carlos Montarse y Walter García pudimos salir así que muchísimas gracias nos vemos próximo jueves 18 horas acá en Ecomedios AM1220 y recuerden que estamos en todas las plataformas este programa se repite además en la radio del campo punto com mañana viernes y el sábado en dos ediciones así que estamos en el campo también y por supuesto hemos salido en vivo en Twitter Facebook Instagram en Twitch en Twitch también y vamos a estar también en diferido en conexión parques punto com punto ar muchísimas gracias por acompañarnos gracias Alejandro y hasta el próximo jueves misión cumplida hasta el próximo jueves presentaron Conexión Parques Newmark la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo infraestructura adecuada inversión eficiente menores costos operativos economías en red son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado líder en parques industriales Río Neuquén Distrito Industrial tu empresa en las puertas de Vaca Muerta auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad ¡Gracias!